Bienvenido a Televith, un espacio para encontrarnos con el Dios de la compasión y de la misericordia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy humano, que seguramente a mí me ha pasado, a ti te ha pasado seguramente, que tiene que ver con el juicio, con el juzgar. Quizá a lo mejor de repente puedas ver a una persona en la calle, que por su color, por su forma de vestir, por su forma de expresarse, tú digas, es que tal persona es esto o así de esta manera. A veces sin darnos cuenta, emitimos algún prejuicio sobre alguien, criticándole o señalándole como tal o cual forma. Si una chica usa una minifalda, ya decimos que es, por favor, edición, póngale un sonido por ahí. O, por ejemplo, si yo veo un sacerdote y lo veo con desacuello, con hábito, yo pienso que todos son de esta manera. Es importante que descubramos que los juicios nos hacen mucho daño, la etiqueta nos hace mucho daño. Decimos, esta persona es buena, esta persona es mala. Y no descubrimos que existen personas que hacen actos buenos o hacen actos malos, pero que no existen personas como tal, que sean buenas o malas. Es importante que dejamos, que podamos salir de estas etiquetas que nos alejan del otro. Un juicio, ¿qué es lo que hace? Me da a mí la capacidad de decir que si el otro es bueno o es malo, ya me ponen un lugar que no me corresponde, un lugar superior, un lugar como el de Dios. Incluso en el Evangelio escuchamos la invitación de Jesús, no juzguen y no serán juzgados. Ni Dios es capaz de juzgarnos. ¿Por qué nosotros, que somos seres humanos frágiles y vulnerables, podemos criticar o emitir un juicio sobre el otro? O, por ejemplo, que si tu esposa o tu pareja se vista o se arregla, vas a decir que se va a ver a la otra o se va a ver al otro. O sea, de repente, sin darnos cuenta, nos armamos historias en la cabeza que más que decir de la otra persona, dice algo de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? A veces somos tan duros para criticar a tal o cual persona por lo que creemos, pero es algo muy diferente cuando te acercas y escuchas a la persona y entiendes y acoges su historia. Te invito a que cada vez que sientas que vas a juzgar o a criticar o decir es que este es así, es que esto es así, poder detenerte y decir ¿qué tanto de lo que yo creo o pienso es la realidad o es un prejuicio mío? ¿Un prejuicio de mi historia? ¿Un prejuicio que a lo mejor recibí de mis padres o de mis abuelos? A lo mejor ni siquiera tú lo piensas así, pero lo recibiste como una educación. Vamos a pedirle al Señor en nuestra oración la gracia y el regalo de no juzgar, de no emitir juicio. Todos somos seres humanos con luces y sombras, con aciertos y desaciertos. Pidámosle al buen Dios que nos ha ayudado a descubrirnos como eso, como seres humanos, como personas, que caminamos juntos unos a otros con diferentes historias, con diferentes formas en la diversidad. No todos tienen que pensar como yo pienso, como tú piensas. Es importante descubrir que Dios se manifiesta por diferentes formas y de diferentes maneras. Así que te invito en este día a que hagamos el ejercicio de no juzgar. Y bueno, a veces lo hacemos hacia el exterior, pero sin darnos cuenta, lo mismo que hacemos hacia afuera, lo hacemos hacia adentro. Si estamos acostumbrados a criticar, a juzgar, seguramente es porque tú lo haces contigo mismo. Y a veces la dureza empieza hacia aquí. Empieza a tratarte con compasión, con ternura, con suavidad, porque este es el camino para que encuentres la manera para no juzgar y no criticar al otro. Y de esa manera vas a poder encontrarte con el Dios que tampoco juzga. Recuerda esta invitación de Jesús. No juzgues y no seréis juzgados. Yo soy Fray Paco Carmonita Descalzo. Te invito a que entres al buscador, pongas Carmonitas Descalzos de México y conozcas la propuesta de la orden en este país. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Que la Virgen te acompañe. Cuídate mucho.